Entró Blue Monkey, listo, si se ordenó la partida en la Copa Gran Abuelo año 2017, Chaguaramal con Rey Teza a luchar por el primer lugar. En esta oportunidad Rey Teza le da pelea a Chaguaramal en el tercero Blue Monkey, en el cuarto Joyful Blue, quinto Rivarasiame y se quedó Arcángel Dorado en el último lugar. Pasó Chaguaramal a dominar la Copa Gran Abuelo del año 2017, Rey Teza corre en el segundo, Blue Monkey en el tercero, Joyful Blue en el cuarto, en el quinto Rivarasiame y continúa Arcángel Dorado en el último lugar. 21-2 en los primeros 400 metros con Chaguaramal dominando, pero tendrá que contener, aguantar y soportar el empuje de Blue Monkey que corre mucho por fuera cuando giran la última curva. Entran en la recta final en la Copa Gran Abuelo con Chaguaramal dominando la Copa. En el segundo se quedó Blue Monkey porque Chaguaramal se distanció y sacó 4, 5, 6, 7 cuerpos. El caballo Chaguaramal, Blue Monkey para el segundo, les gana la Copa Gran Abuelo, Chaguaramal el número 5. Segundo, Blue Monkey, tercero Rey Teza, cuarto Rivarasiame, penúltimo Arcángel Dorado, último Joyful Blue.